buenas tardes venga ánimo que es martes que solamente quedan un montón de días para que termine la semana pero bueno como pesa esta semana bueno que toca hoy que toca hoy por folleto de lidl pero voy a decir una cosa me gustó mucho más el de ayer que me llevaba a la piscina a la playa a todos estos sitios de descansar hoy porque nos llevan a grecia pero a ver me encantan los monumentos de grecia pero la comida no la comida no entonces para mí hoy es un poco folleto triste mira que me gusta siempre mucho es bonito de líder pero no me gusta tanto pero bueno antes de enseñar el folleto os voy a contar una cosa yo no sé si lo usáis en los líderes a los que de vosotros les pasa como el que voy yo que tú vas allí y la sección bazar hay de semanas y semanas atrás porque venden poco depende muy poco del bazar y ahí se va acumulando sobre todo la ropa que es de tallas pequeñas ahí está acumulando sí bueno pues os voy a contar una cosa el jueves fui y compré una cosa que os he ido adelantando por ahí en algún vídeo y os la voy a enseñar por si queda en vuestro lidl y lo queréis comprar al manio fenomenal mirar un wok pero tamaño como para una persona o dos vale bueno pues es fantástico me gusta ya hemos usado bastantes veces y lo que lo compramos el jueves 4 99 si lo si lo veis todavía por ahí yo lo recomiendo que lo compré porque ha salido buenísimo bueno y ya no me entretengo más y vamos al folleto venga vamos allá portada de la semana bueno la naranja la naranja debe ser que en todos los lados ahora la tienda oferta 2 kilos 1 49 más o menos el precio que está en todos lados seguimos golpeando con el salmorejo hay haciendo daña mercadona que como lo ha quitado pues aquí estamos y luego pues por aquí tenemos un poco de carne pescado embutido bueno un poco de todo vale tampoco es que sea ya os digo que no me gusta mucho las ofertas de esta semana aquí vamos es que mirar qué precios por ejemplo bueno las manzanas esta oferta la tenía aldi pero mirar aquí 800 gramos en el otro lado eran dos kilos aquí nos hemos flipado de precio vale es que está está todo muy caro muy caro no sé si a vosotros está pasando pero en todas las tiendas anda un subidón que otra vez ha vuelto a subir la gasolina pero es que ya estamos de subir todo que al final podamos a comer aire bueno aquí cosa curiosa pan con curry no lo he probado pero vamos tampoco es que me gusta el curry pero me ha parecido me ha parecido curioso vale bueno por aquí más panes ha sido ofertas no el pan va a subir de precio pero vamos a ir degustando el pan ahora porque en unos meses no vamos a tener ni para pan bueno por aquí carnes aquí ponen que son ofertas no lo sé no lo sé tampoco es que vea una oferta una oferta fa demasiado no 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 yo creo que es pues eso que aún como han vuelto a subir los precios pues nos han dejado los precios de antes y te dicen que es una rebaja porque otra cosa yo no veo por aquí pescado gambita pero mira las gambas las anuncian pero no las ponen de oferta vale pone más pescadito estos los surimis estos de aquí yo los he probado y están ricos esperamos esto ha vuelto a subir de precio porque esto costaba más barato yo los compro para alguna ensalada así que he hecho una ensaladilla rusa y estos no son congelados son de poner en la nevera vienen como en pack de tres o cuatro y a mí me gusta están buenos estos más cositas más cositas bueno por aquí pues gelatinas esto alucinó pepinillos a ver es un bote de tomate rallado vale si eres vago aquí la cagas os voy a decir a cuánto sale sin la oferta este el kilo de tomate vale 4 con 17 estamos tontos estamos tontos a ver que te viene en el tarrito este te vienen 180 gramos a ver no seáis perros mira todos los accesorios esos que vienen con la turnis vale que pues hay uno que es una picadora tú echas hay un tomate en la picadora esa haces dos segundos ya está triturado y te quitas de estar pagando está burrada pero si te van a meter un tomate y te van a cobrar por un tomate ahora está en 55 céntimos pero normalmente cuesta 75 esto me ha parecido un crimen vamos no lo he comprado nunca pero cuando he visto el precio he dicho madre mía así te sale el kilo de tomate a tres euros me parece una burrada pero bueno el que quiera que lo gaste pero vamos yo creo que te sale mucho más barato hacerlo en casa por aquí tenéis el salmorejo que habíamos dicho por aquí helados mirar este lado qué raro es bueno lo voy a contar no yo no lo he probado pero bueno lo cuento de limón lima y jengibre o manzana kiwi y pepino bueno estaba mejor lo compra churri porque churro le gusta probar estas cosas así de frutas en mercadona te venden uno que es de remolacha creo y a él le encanta pero bueno por aquí tenéis más helados heladitos y las barras estas de proteína para los de los gimnasios las barras el paquete 5 a 2 euros que pone que costaban 250 así que bueno eso sí que está bajado de precio y por cierto este de aquí de con sabor vainilla yo lo he probado y este sí que está bueno de este año lo probado lo probé del año pasado está bien empezado mucho con los helados tengo que empezar bueno por aquí estas son ofertas de tiempo limitado que ponen bueno por aquí cerveza casera bueno cinto de verano de éste la mao no me parecen que sean ofertas porque mira por ejemplo te hacen el descuento en la segunda unidad o sea que tan tan oferta yo no la veo luego por aquí por más cositas pero es que ya os digo es que tampoco me parece que sea súper precio te lo ponen lentejas 75 céntimos la fanta está de lidl no sé es todo segunda unidad no sea a mí me parece que no que no que no por cierto como siempre se me olvida decirlo las ofertas son desde este jueves 9 de junio luego por aquí ensalada mirar dice que esta ensalada costaba 95 céntimos y ahora ponen a 61 pues no lo sé esto es eso sí tenéis que tener la aplicación de líder muy fácil que la descargas en el móvil la llevas con la tarjetita y vas acumulando como ahora como dinero y luego te dan te dan un cheque bueno por aquí plantitas es que ya os digo es un poco triste aquí vamos ya con el mundo de griego vale por mirar hay un montón de quesos y esperar a ver por ejemplo pizza antipasti mini panes por aquí salchichas moussaka a ver así para que lo veáis bien lo voy a poner el antipasti este judías verdes con tomate o berenjena salsa de tomate griega albóndigas rellenas pues bueno esto que esto que pone no lo sé pronunciar y fácil y algo así salsa de pepino y yogur estilo griego pues a lo mejor a ver si os gusta probar cosas de estas raras pues bueno pues está bien cerveza olivas pate de olivas no sé a mí yo digo que esto no de aquí no he probado nada porque no me atrae fue un día a cenar a un griego y la comida no me gustó mucho así que no no volvería a ser lo digo por aquí que eso más que eso más que eso más que eso todo tipo de quesos por aquí ojal de relleno de queso y olivas esto no tiene mala pinta mirar pero no es luego como estaría de bueno pero bueno el queso de feta y otro más que queso otro que eso bueno todos son quesos vale estos de aquí a veces los ha comprado mi madre pero no son del líder de alguna otra tienda y de esto de quesos que se vienen así como en aceite y para echarlos en las ensaladas y bueno eso no está mal esperamos que lo que os digo que me ponen por ejemplo italia o me ponen a eeuu y me flipo a mi grecia pues eso aquí pasta a agregar fruta de almíbar helado de yogur aquí por ejemplo he marcado esto palitos de pan de puerro y espinacas qué bromas están es que es que no 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 es apetitoso de tomates secos de oliva de maíz luego tienen unas barritas de almendras de sésamo y sésamo con miel pues a mí los postres por ejemplo con con miel pues no es que me atraiga entonces pues no eso aquí tienen este postre típico pues no lo sé alba se llama postre típico grego creado a partir de pasta de sésamo es que bueno nos olvidamos del mundo grego nos vamos a poner tristes que vamos allá que ahora ya viene pues eso una una cosita que me encanta que lo vuelven a traer he terminado ya todas las existencias así que tengo que ir a comprar pulpo pero esto es de a partir del fin de semana vale esto es el fin de semana ves y el sábado sábado y domingo pulpito a 6 75 esto buenísimo buenísimo y encima ya te viene hecho así que tú jueces unas patatitas metes el pulpo en el micro un par de minutitos que se cae como un minuto depende que se caliente bien luego le eches las patatitas cocidas ahí con un poco de pimentón y ajo y aceite buenísimo y tienes la cena hecha en un segundo bueno más cosas mirar los kiwis flipar es medio kilo 2 29 pero esto que oferta es que oferta es es que es lo que os digo se están flipando por aquí que oferta me ha gustado está la del skip 7 99 62 lavados lo único que es el de polvo a miel de polvo no me gusta pero bueno la marca es buena este este limpia bien por aquí más cosas a ver esto ya es el lunes vale a ver que tengo marcado por aquí mirar aquí por ejemplo ahora la manzana roja que la sacan aquí un kilo y medio a 149 aquí abajo el precio sabes pero en el otro en los otros días de lo mete en el palo la gamba mirar que bajada de 479 a 379 pues esto sí es que está interesante y el pescado no es que sea mucha la diferencia pero este pescado sí que es el que compro que me gusta tenerlo en la nevera congelado y cuesta ahora 5 65 así que es posible que el lunes vaya y trinque esto las gambas estas o las haces en plan tosta tremendo haces al ajillo en una tostita de una tosta de pan o pan de molde de del de bimbo de toda la vida bueno bimbo el que sea lo lo tostáis le metí la está las al ajillo con un poquito de alioli también las podéis hacer en la freidora sin aire riquísimas otro día otro día hago tostas y las cuelgo para que para que veáis igual no manchan mucho y hacer la cena en un minuto bueno por aquí mirar aquí cosa está esto me ha parecido raro vale trío de hummus me parece una cosa curiosa para la gente que le gusta el hummus en plan así para picar lo tienes de tres sabores os digo de que hay de piquillo albahaca y picante y de tomates secos aceitunas y curry a mí no gusta el hummus pero me parece así bien no para que puedas comer un poco de todo así el pollo este para hacerte como las fajitas estas también lo tenéis de oferta a 319 las tortitas las tortillas que me diga con cebolla y sin cebolla a 185 eso sí está barato porque colocado subido los huevos luego por aquí pizzas congeladas a ver las judías verdes también han bajado de precio 95 céntimos y aquí las tartas congeladas también han bajado de precio esta sí que ha bajado de precio de verdad porque esto está más caras lo único que yo he probado por ejemplo esta la de zanahoria la he probado la de lidl no me ha gustado mucho me gusta más la de mercadona y bueno por aquí aquí cara que tienen ya les he pillado mirar la coca cola pone súper precio 59 céntimos mercadona la tiene a 61 céntimos pero es que hace un par de semanas esta coca cola costaba 51 céntimos o sea que nos dicen que es un súper precio y nos la han subido 8 céntimos podemos tener menos cara por favor que nos pillamos que nos pillamos o sea que esto de súper precios ha subido todo otra vez y os digo que encima nos lo meten como súper precio y no 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 que no que no por aquí tenéis zumos bueno aperitivos de estos galletitas de chocolate más cosas a ver a ver los que necesitan pañales buena oferta os voy a contar la experiencia que yo tenía con los pañales de lidl cada niño es un mundo vale hay que probar hay que probar porque cada culete pues tiene una forma entonces para mi hijo yo sí que usé los pañales de lidl para mi hija no fueron ya también y tuve que cambiar a la marca de mercadona pero mirar que ofertas pues están muy bien de precio nada más que eso sí que probar los que se ajusten bien al culo de los niños porque cada cosa es eso bueno así os sale cada pañal pues a 13 céntimos 11 céntimos 12 hay de todo vale precio está muy bien muy bien porque los pañales estaban pues rondando los dedos ya ni te cuento a no sé que cojas un 3x2 o cosas de esas en carrefour o alguna tienda de esas están muchísimo más caros así que yo sí que os aconsejo si no os habéis probado estos pañales que los probéis porque el ahorro bueno a ver si fueran los niños estos sin pañales ahorro sería total pero bueno si no yo os aconsejo que lo probéis y luego por aquí tenemos productos de johnson johnson la segunda unidad de esto ya no esto es así yo uso marca blanca de mercadona con los niños y a mí me ha ido muy bien pero el champús también bueno y ahora volvamos al momento bazar que es un poco triste también así os lo digo pero bueno barbacoa parece un poco inestable que queréis que os diga este camisón que no es feo y estas sabanas que también me gustan vamos allá vamos allá que os voy a enseñar mirar el camisón no me parece para nada feo bueno también tenéis estos modelos pero me gusta más este bueno luego habría que verlo en vivo y en directo de la talla s a la l 5 euros el precio está bastante bien por aquí tenéis monos esto no me gusta los monos me parece lo más incómodo que hay porque tienes que ir al baño de tener que pelota entera pero bueno 5 euros aquí los conjuntos estos de camiseta y pantalón estoy así que más feo mira mira bueno esto es de aquí todavía pero este que nos han sacado aquí granate un poco triste 7 euros luego para hombre también tenemos pijamitas a 7 euros vale y por aquí hay un boss el pack de 2 a 7 99 esto sí que está barato porque churri el otro día se compró en el primar cuando fuimos y te cuestan de los que son mejores 2 10 euros así que si está están mejores nomás que no sé cómo se nos repiten no tengo ni idea no los he faltado y por aquí pijamas para niños 5 euros 5 euros también aquí tenemos las gafas a 2 euros y mirar las sábanas esto esto se hay que ir a verlas pero mirar por ejemplo este a ver que lo hace casi este no es feo y este mirar así que colorido a mí que me gusta que tenga que tenga mucho color pues tampoco parece feo aquí tenerlos los precios según tamaño y luego por aquí las bajeras las bajeras yo las uso siempre del líder me parecen muy buenas apenas salen pelotillas las de las de prima no las compréis porque es que son para llorar según las pones pelotilla canto las del líder te aguantan mucho más y mirar los precios lo único que la última vez no las trajeron vale 5 euros 6 o 7 vale y sí que te valen para los colchones estos así que son un tocho así de colchón te valen así que yo sí eso sí que los recomiendo luego por aquí ropa interior de mujer esto que es para que te dé para que para bajar barriga esto me vendría bien muy bien luego si la quitará de verdad pero bueno luego por aquí cosas raras cosas raras que ya tenemos por aquí esto es esperar que se me duerme la pierna hay ahora para meter las pastillas pero con alarma para que te avise pues esto esto vamos esto me viene a mí está bien pero para otras cosas no para pastillas que no tomo nada esto ya inhaladores tensiómetros bueno vendas a que es que han hecho un poco yo creo hoy de poco han dicho mira que nos sobra pues vamos a ponerlo por aquí por cierto aquí también tenéis los apósitos para ampollas estos que como ahora algunas estará ahí estaréis ya poniendo los zapatos de verano y se estarán mordiendo pues mira aquí lo venden estas cosas vale y luego vamos a ver bueno también tienen pilas para audífono no no conozco a nadie con audífono pero amor debe ser un ofertón para que de seis pilas 249 luego por aquí la barbacoa está que os he dicho pero a mí no me parece que sea muy allá de 30 euros por aquí peines de estos alisadores o moladores para afeitarse la barba mirar qué chico más guapo mira qué ojos tiene está guapo el modelo luego por aquí cosas para casa si tenéis que poner aquí en modo oficina bueno para los instagramers youtubers y todos estos que utilizan los aros estos de luz batería externa para cargar el móvil esto está muy bien lo que yo digo porque así podéis enganchar dos a la vez y no tenéis que pelear por aquí teclados los cascos y luego aquí ya tenemos todo tipo de pinturas y material escolar que no sé ahora para que los ha cansado ya los coles termina pero bueno bolis por aquí ves que yo creo que esto les ha ido sobrando y lo han puesto por aquí pegamento celo para pintar cuadros esto lo sacaron hace poco yo es que yo creo que es eso que no lo han vendido ya no lo vuelven a meter no suenan todas estas cosas a ver que si yo estoy viviendo y por aquí forma punturitas y que hay un montón de pinturas hoy ya lo digo y por aquí pues qué pasa que nos falta alguna herramienta pistola termoselladora recargable y grapadora clavadora eléctrica bueno pues ya está más pinturas y chimpún se ha acabado ya ya no hay más foito líder que os ha parecido a mí hoy no me ha gustado tanto no tengo tantas cosas que ir a comprar pero bueno también se agradece porque vienen las vacaciones ya que hay que gastar los cuartos en otras cosas pero bueno como lo he explicado también creo que me merezco un corazón del tamaño de agua así bueno pasarlo muy bien que voy a descansar hasta luego